En ese panzón, ah, si tú le conoces en la cheta, y le conoces gallón, Oscar, Kimi y Charlie, vamos. Sola la vi, yo la encontré, dijo que sí, y la enfermé. Celso, voce, voce, celso, voce, celso, voce, celso, voce, celso, voce, celso. Celso, voce, voce, celso. Celso, voce, voce, celso, voce, celso, voce, celso. Celso, voce, voce, celso. Celso, voce, voce, celso. Y mi mujer, si comenta, si, Si me va a perder la conoce Y yo le meto el bum 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 Ella me mete el bum 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 Y yo le doy, yo le doy Y me la tomo a dar Que rico me lo hace Que rico ella me la 1, 2, 3, 4 CELSO BOCE BOCE CELSO 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 BOCE CELSO CELSO BOCE CELSO BOCE CELSO El no se vive, es lo que a dos Pero tú, tienes que ver Tú tienes que seguir y con tu sueldo El yandal y el rapel Pero son otros con gusto, ni un pozo sueldo Dale en la boca de vida y vamos a ser locos matas Y en la intimidad es eso, na' más Si, que pa' chingani, dos pa' chingani Menos a ser locos matas Ay, que matas Vamos a ser locos, vamos a ser locos matas Y si tú estás pa' ser sota el agua Pa' tirar la mitad Censó, voce, voce, Censó, 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 voce, Censó Oye, que gato, que gato Vamo' Celso voce, voce, Celso Celso voce, voce Celso Celso voce, voce Celso Que va